Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1 dice así No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales Vayamos ahora al versículo 31 Procurad pues los dones mejores Mas yo os muestro un camino aún más excelente Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor ¿Cuántos de aquí han creído en Cristo Jesús? Una vez más ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? Hermanos y hermanas El Dios que tenemos es un Dios maravilloso La palabra de Dios dice El Señor hablando a través del apóstol Pablo Dice que el Señor Jesús Es el que estableció A los evangelistas A los pastores A los maestros Con el propósito De que Se edifique el cuerpo de el que es la iglesia Entonces es importante Que nos demos cuenta que como dice el apóstol Pablo Somos muchos miembros Somos muchos miembros Somos muchos miembros Pero todos estos miembros Formamos un solo cuerpo El cuerpo Formado de muchos miembros Solamente tiene un propósito Y el propósito es Estar unido Estar unido Yo no sé cuántos de ustedes Se han dado cuenta Que cuando una parte de nuestro cuerpo se lastima La parte más próxima La que puede atender a esa parte herida Inmediatamente Le atiende Y nunca hemos encontrado A menos que la persona no esté bien De sus facultades mentales De su cerebro A menos que la persona no esté bien De sus facultades mentales Esa persona Se va a herir solamente Si no está bien De su cerebro Pero entre tanto Que el cerebro esté bien Este normal Cada vez que se hiere uno de nuestros miembros Los que pueden acudir en su ayuda Inmediatamente acuden Jamás El cuerpo se va a estar lastimando a sí mismo Jamás se va a estar destruyendo a sí mismo Como le digo A menos que nuestro cerebro no esté bien Le estoy hablando del cuerpo físico Pero hablando del cuerpo espiritual Que somos en Cristo Si el cerebro está bien Que Cristo es el cerebro Y nosotros somos los miembros Entonces no podemos nosotros estarnos dañando Sino que nuestra misión Es fortalecernos a cada día Unirnos a cada día Porque ya en sí tenemos un enemigo común Está Satanás buscando Constantemente destruir la obra del Señor Y esa obra la componemos nosotros los que estamos aquí Entonces yo solamente quiero decirle algo Pero Dios Ha dado dones a la iglesia Hay dones para la iglesia Ya le voy a explicar más acerca de esto Para que no tengamos la falsa idea que muchos tienen De que tienen dones O que son capacidades que Dios le da a la persona Para que él mismo las trabaje No es así Lo que pasa es que siendo miembros nosotros Teniendo un cerebro como lo tiene el cuerpo El cerebro es el que manda las señales Y las manda a cada miembro Y este miembro responde a la orden del cerebro Y cada miembro Tiene una actividad Cuando el cerebro se la envía Y hace un trabajo el cerebro A través de ese miembro Usted no parpadea No abre y cierra los ojos porque quiere Ni eso tiene usted Ni yo tenemos la capacidad Para decir cuando vamos a cerrar los ojos Y cuando los vamos a abrir Sin darnos cuenta se está haciendo Ve eso es algo que no tenemos control Es algo que el cerebro se encarga de eso El que esté fluyendo sangre por todo nuestro sistema También es del cerebro Y viene a través de las venas Y va fluyendo ahí No tenemos nosotros control Nosotros no sabemos A qué horas va a estar palpitando el corazón Es asunto del cerebro Entonces mis hermanos Cuando hablamos de dones No caigamos en el error Que un 99% de cristianos han caído De que se recibe un don de Dios De que se recibe una dádiva de Dios O una capacidad de Dios Para que nosotros la administremos A nuestra manera No Porque esta mano no obra A su manera como ella quiere Es el cerebro El que en este momento La está haciendo que haga Los movimientos conforme A lo que se está hablando Conforme a lo que se está expresando Para que salga de acuerdo con ello Es el cerebro Por lo tanto mis hermanos Cuando se habla de dones No se habla de que recibamos Una capacidad Y nosotros independientemente de Dios La usemos como nosotros querramos Sino que es la oportunidad Para que Dios Oiga bien Es la oportunidad El permitir nosotros Que Dios Obre a través de nosotros Que Dios haga algo a través de nosotros Y entre nosotros Y entre nosotros más Lo dejemos Le permitamos Que obra a través de nosotros Más cosas va a hacer con nosotros Eso hace la Eso hace la destreza en un miembro Eso hace la capacidad en un miembro Eso lo hace que sea Cada día Que haga mejor las cosas cada día Ojalá que me esté entendiendo Vayamos a la escritura una vez más Ponga mucha atención Primera de Corintios capítulo 12 Versículo 1 El apóstol Pablo le dice a los hermanos A la iglesia en Corinto No quiero hermanos que ignoréis Acerca de los dones espirituales Que le está diciendo a la iglesia No quiero que estén en ignorancia De los dones espirituales ¿Qué quiere decir con eso? Que puede haber una congregación muy grande Y puede la congregación estar en ignorancia Ajena A los dones o a las manifestaciones de Dios A través No solamente de una persona Sino a través de cada uno de nosotros Yo quiero preguntarles ¿Qué miembro de nuestro cuerpo no sirve para nada? ¿Cuál piensa usted que no sirve para nada? Todos sirven Todos A ver trate de cierrese la boca Póngase tape ahí en la boca ¿Qué pasará? Al rato a las dos o tres horas Se la quita porque va a tener que echarle algo Váyase por la calle Y cúbrase los ojos No puede Tápese la nariz No puede Todo nos hace falta Todo nos hace falta Entonces hermanos queridos preciosos Óigame bien Pablo dice No quiero que estén en ignorancia De los dones Y hay tanta gente Como le digo Que anda buscando los dones Como que Dios le va a dar un morral Acá con una cosa Para que distribuya No Señor Dios quiere que usted se preste Para ver ¿Qué es lo que va a hacer con usted? Dios está haciendo algo conmigo Dios quiere hacer algo con usted Pero no hay una persona Que pueda decir Yo salgo sobrando No Señor A mí no me sobra la pierna derecha Ni me sobra la Ni me sobra la mano derecha Ni me sobra este dedo pequeño De la mano No Señor Todos me son útiles Dios me los puso estos cinco dedos Y sin uno me haría falta ¿Me está entendiendo hermano? Usted es útil Dios quiere usarle ¿De qué manera? Yo no sé Ni usted sabe Pero Dios quiere hacer algo con usted Por eso dice ahí No quiero que ignoren Los dones espirituales No quiero que estén En ignorancia De los dones espirituales En otras palabras hermanos Entre tanto que haya iglesia en esta tierra Tiene que haber dones Pero no en sí capacidades que usted reciba Para trabajarlas a su manera Sino que Dios Sino que Dios que es el cerebro Quiere usarnos como sus miembros Quiere hacer algo Quiere activarnos en algo Pero hay dones Hay la necesidad de que Dios Haga algo con nosotros Si me está entendiendo hermano Entonces Acuérdese de esto Dice el apóstol Pablo No quiero que estén En ignorancia De los dones espirituales Una vez más Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 1 No quiero hermanos Que ignoréis Acerca de los dones espirituales Quiere decir Que Dios quiere usar a cada uno Porque dice Hermanos Habla en general No dice Quiero que los ancianos Se preparen Para que reciban Los dones espirituales Tampoco dice No quiero que los ministros Estén en ignorancia De los dones espirituales Sino que habla A los hermanos En general Versículo 31 Procuren pues Los dones Mejores Oiga esto Procura que Dios Te use de una manera De las más efectivas Procura pues Los dones espirituales Ahí me detengo Entonces mis hermanos Entre tanto Que la iglesia Exista En este mundo Dios Quiere usar A cada uno De sus miembros Somos miembros De un cuerpo Y cada miembro Tiene su función En el cuerpo Cada miembro Tiene su función Ninguno Sobra Usted no sobra Hermano Usted no sobra Hermana Pero que yo no se Leer muy bien Eso que importa Dios no quiere Oradores Dios no quiere Maestros Dios no quiere Enseñadores Quiere instrumentos Que estén dispuestos A ser usados Hay en la palabra De Dios Testimonios De hombres Que andaban detrás Del ganado De ahí Los sacó Dios Y los hizo Sus profetas Por lo tanto Dios solamente Quiere un corazón Dispuesto A la persona Más sencilla Dios la puede Usar En algo De lo más Importante A la más sencilla Si me está Entendiendo Hermano Entonces dice Pablo Busquen los dones En otras palabras Préstense Estén dispuestos No es como Llegar y decir Señor Dame este don Como diciendo Quiero tener yo eso Para manejarlo No Señor Manejame Señor Úsame en algo Señor Tú trata con mi vida Que yo pueda Servirte de algo Pero como le digo No piense Que Dios le va a dar Hay tanta gente Que anda buscando El don de sanidad Dame el don de sanidad Que está diciendo Con eso Que quiere que Dios Le dé poder Para venir y decirle Eres sano Levántate Y andar por ahí Recogiendo gloria Para Él No Señor Que el Señor Lo traiga Lo mueva Como movió Al apóstol Pedro Y al apóstol Juan Cuando iban rumbo Al templo La hermosa Se recuerda Iban los dos ahí Y el Espíritu Los tomó De pronto Ahí estaba Aquel hombre Cojo de nacimiento Estaba pidiendo Limosna Y de pronto Van Pedro y Juan Ni siquiera Ni siquiera Pensaban ellos En sanar al cojo Porque ellos No lo sanaron Iban una vez más A orar Y de pronto El Espíritu Al ver ahí Al hombre Tirado El Espíritu Le dice Acérquense Y levántenlo Les pidió Una limosna Y Pedro y Juan Dijeron No tenemos Plata ni oro Pero lo que tenemos Te damos Oigan No tenemos Plata ni oro Pero lo que tenemos Que es lo que tenían Tenían poder De Dios En otras palabras Dios los había tomado Dios los controlaba Ellos se dejaban Mover por el Señor Y solo dijeron Por el Espíritu Levántate No tenemos Plata ni oro Pero en el nombre De Jesús El Cristo Levántate Era el Espíritu A través de ellos Era el cerebro Moviendo esos Miembros Eso es lo que Dios Quiere Dice busquen los dones Pónganse en las manos De Dios Díganle Señor Aquí estoy Yo no puedo hacer nada Si tú no lo haces Señor Yo no lo puedo hacer Yo tengo 24 años Casi predicando La Palabra de Dios Hermanos Y sigo igual De inútil Que en el tiempo Que yo empecé ¿Por qué? Porque el que yo Venga acá Y hable Y que algo suceda En su corazón No es de hombres Tiene que ser Directamente De parte de Dios Y si no es de Dios No sirve para nada Tiene que ser De parte de Dios Si usted siente Algo allá adentro Si usted se siente Motivado Ese es Dios Es el cerebro Usando nada más Al miembro Entendemos esto Hermanos Dice Pablo Busquen los mejores dones Primeramente Primeramente dice No ignoren Los dones espirituales No vivas Iglesia En ignorancia De los dones espirituales No vivas Ignorante A que Dios No te puede usar Dios te puede Y te quiere usar Dice No vivas En ignorancia De los dones espirituales Y luego dice Pablo Y busca De los mejores En otras palabras Deja que Dios Te use En lo mejor En lo más importante En lo que es más importante Para Dios Que ahí te use ¿Por qué? Porque la mayoría Mis hermanos Que son usados Luego buscan Lo suyo Luego buscan La gloria Para ellos Luego cambia Su forma de ser Al rato Ya andan En otras cosas Al rato Ya andan En lugares especiales Al rato Ya cambiaron Su sencillez Su forma de tratar Al rato Usted ya no los puede tocar Estamos entendiendo Entonces el Señor Dice Búscate los dones Más especiales Ponte a disposición Del Señor Para que el Señor Te use En las cosas Más importantes Entonces Hay lugar Para que el Señor Nos use Para que el Señor Trabaje con nosotros Estamos entendiendo Es para todos Venga conmigo Gloria a Dios Le voy a leer En la versión Dios habla hoy Ese mismo Versículo 1 De la primera De Corintios Capítulo 12 Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 1 En la versión Dios habla hoy Dice Hermanos Quiero que ustedes Ustedes sepan Algo respecto A los dones Espirituales Oiga esto Los Corintios Mis hermanos La iglesia En Corinto Dice la Biblia Que tenía Todos los dones No les faltaba Nada Hablaban en lenguas Había profecía Había discernimiento De espíritus Había de todo Pero les dice El apóstol Pablo No quiero que estén En ignorancia De los dones Espirituales En otras palabras Están entre ustedes Las bendiciones Pero no las saben Aprovechar Es como decir A veces uno Se hace ilusiones A veces uno Se pone a pensar En muchas cosas Yo no sé Cuántos hombres Se han puesto a pensar Por ahí de pronto Que si un día Viniera una guerra Y que usted Este tuviera que Defender a su familia Y que de pronto Como los defendería Con una escopeta Así de De municiones Pues no sirve Para nada Con un rifle De un tiro Como los que había Antes tampoco Con un rifle De unos tres tiros Menos Como pues Una metralleta Y de que sirve Si pusieran Una metralleta Aquí Cuantos La podríamos manejar Pues a poco Solo la vemos Ahí Y aquí como Se le enciende Aquí como Que o que Pero la mayoría Nunca hemos visto Eso de cerca Entonces no la sabe Uno manejar Viene el enemigo Y usted con el Tremendo fierro Ahí que De que le sirve Si no la sabe Manejar Si me entiende Y les dice Y les dice el apóstol Pablo a los corintios Ustedes están llenos De poder Pero están en ignorancia De como usarlas Están ignorantes De como usar el poder Les dice el apóstol Pablo Están llenos De dones Pero están en ignorancia De como actuar Con estos dones Hermanos y hermanas No hemos recibido Aquí el bautismo Del Espíritu Santo No temblamos Y gritamos Ante la presencia Del Señor No recibimos Tremendas bendiciones Que quedamos Cansados Y llorando ahí Yo creo Mis hermanos Que hay bastante Poder Entre nosotros Yo creo Que hay bastante Manifestación Del poder De Dios Entre nosotros Lo que necesitamos Es conocer Cómo actuar Con todo eso Que tenemos De parte de Dios Los corintios Tenían de todo Ya lo vamos a leer Tenían de todos Los dones Pero les escribe Pablo Y les dice Hermanos No estén en ignorancia De como actuar Con los dones De Dios Tienen poder De Dios Tienen manifestación De la gloria De Dios Pero ustedes No saben Cómo Trabajar Con lo que Dios Tiene entre ustedes Que tremendo Ojalá que me Estén entendiendo Vean lo que dice La palabra del Señor Con esta Versión Dios habla hoy La versión Dios habla hoy Dice Hermanos Quiero que ustedes Sepan Algo respecto A los dones Espirituales Espirituales Que vergüenza Llenos de la bendición De Dios Hablaban en lenguas Derramaban su alma Delante del Señor Había profecía Y había muchas bendiciones En la congregación Y Pablo Les escribe Y les dice Quiero que sepan Algo Quiero que sepan Algo De los dones De Dios En otras palabras Tienen los dones Tienen los tremendos Regalos Pero los tienen Sellados Tienen todo El alimento espiritual Pero no lo están Comiendo Imagínense Imagínense Un enfermo Que esté Enfermando Cada día más Cada día más Grave Y se le manda La medicina Abundante medicina Para que se sane Completamente Y él muriéndose Cada día Pero ahí tiene La medicina Y de que le sirve La medicina Si no se la toma Una persona Puede morir De hambre Si no estira La mano Y toma la comida Y se la pone En la boca Hermanos Hermanas Tenemos Bastante poder De Dios En medio nuestro Necesitamos Saber Como se usa El poder de Dios Necesitamos Saber Como movernos En el poder de Dios Imagínense La vergüenza De los corintios De una iglesia Una congregación Como esta Que tenían De todos los dones Y les escribe Pablo Y les dice Hermanos Quiero que conozcan Algo de los dones De Dios Como que quieres Que conozcamos Algo de los dones De Dios Si Pero si aquí Hablamos en lenguas Hay profecía Aquí Hay discernimiento De espíritus Y dice Pablo Pero se andan peleando Unos con otros Pero andan con envidias Pero andan haciendo partidos Se andan dividiendo El ministerio Unos andan con Pedro Otros con Pablo Otros con Silas Andan cada quien Con su líder Y dice No son carnales No andan como hombres En otras palabras No están mostrando Con sus acciones Que no han abierto Esos regalos Que Dios les ha dado Y yo quiero que sepan Lo que hay De parte de Dios Tuvo que escribirles Pablo Y decirles Andan con críticas Andan con pleitos Andan con esas cosas No será que no han abierto Los regalos Que tremendo Quiero que sepan Algo Dice La versión Dios habla hoy Quiero que sepan Algo Que Dios los use Hay cosas grandes De parte de Dios Por eso dice Pidan los dones Mejores En otras palabras Dios quiere hacer Cosas grandes Con ustedes No dejen que el diablo Haga pequeñeces Con ustedes Dios tiene cosas Grandes Para hacer con ustedes Dios los ha bendecido Dios los ha llenado Dios los ha saturado Dios quiere hacer Algo grande Con ustedes Estamos entendiendo Hermanos Esto me ha llamado La atención El que diga El apóstol Pablo Saben que Quiero que ustedes Sepan Algo De los dones Espirituales Si les dijo Quiero que sepan Algo Es porque No sabía nada Que tremendo Es como si yo Vengo a Estados Unidos Y solo se decir Hi Y bye ¿Verdad? Y eso no quiere decir Nada Yo me recuerdo Cuando llegué a Estados Unidos Donde yo vivía Donde me hospedaron Les digo Como se pide Trabajo Y me dice Nada más Dices I'm looking for job Ah fácil Y me fui Rápido Al primer lugar Que llegué Digo Como me dijeron Y me quedé Y me quedé Por fin me acordé Y dije Ahora si Y el otro Esperándome A ver que le decía Le digo I'm looking for job Y no sé Que me dijo Y yo le decía Yeah Y otra vez No sé Que me decía Yeah Y de ahí No me sacó Y se me quedó Mirando Solo le dio risa Y yo me di vuelta Y me fui Así me pasé Todo el santo día Me hubieran llegado Me hubieran dicho ¿Sabes qué? Es bueno Que aprendas Algo de inglés Si voy a aprender algo Es porque no sé nada Y Pablo dijo Hermanitos preciosos Es bueno Que aprendan Algo De los dones espirituales En otras palabras Están nadando En dones espirituales La presencia de Dios Está entre ustedes La manifestación De la gloria de Dios Está entre ustedes Pero Dios Ansía Dios quiere Usarlos Hermanos Si a mí no me dejan ¿Quién no te deja Mi hermano? ¿Quién no te deja? Es que hay tantos ministros Que cuando voy a pasar De ahí Tengo que tomar la fila Con el Señor Tú no tomas fila Hermano El Señor No conoce De filas Hace casi 25 años Yo me puse En las manos De Dios Y en un lugar Me estorbaron Y me estorbaron Feo hermanos No querían Que yo progresara Y yo no quería Progresar Dios lo sabe Lo único Que quería Es que así Como le servía Al diablo Pudiera servirle De algo Al Señor Yo no quería Competirle a nadie Y me estorbaron Y me estorbaron Y me estorbaron Y el Señor Me sacó de ahí Y cuando me sacó De ahí Le digo Señor ¿A dónde me voy? Si voy a otro lugar Y va a pasar lo mismo Y me dice el Señor Vete a hablarles A tus vecinos Ve y háblale A los compañeros De trabajo Cuando salgan Del trabajo Y en menos De tres meses Tenía como 60, 70 personas Cada tarde Ya no tenía iglesia Ya no tenía Un lugar Donde congregarme Porque me habían corrido Pero tenía Muchas salmitas Muchas casas Abiertas Donde venía Y les daba El mensaje De la palabra De Dios Lo poquito Que sabía Eso era Lo que el Señor Usaba Había dones Ahí Ahí estaba Dios Para usarme Que tremendo Hermanos Y Dios hizo Maravillas Con aquellas Gentes Que todavía Están ahí Todos Convertidos Al Señor Que te quiero Decir con eso Mi hermano Que hay Suficiente Bendición Para ti Para usarte Dios te da Gracia Con el vecino Con el amigo Con el compañero De trabajo Nada más Dile Señor Yo no sé Nada Tú habla Por mí Señor No voy a Abrir la boca Hasta que Tú no me hagas Abrirla Hasta que Yo diga Cosas Pero que diga Cosas De ti No de mi Señor Y el Señor Te va a dar Gracia El Señor Te va a dar Gracia Que preciosa Es la palabra De Dios Una vez más Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 1 No quiero hermanos Que ignoréis Acerca de los dones Espirituales Dice Pablo Están en una iglesia No están En el club Rotario de México Estás en una iglesia No estás En el lugar Donde juegan Bingo Por ahí Estás En una iglesia Donde hay Conversiones Por el poder De Dios Estás En una iglesia Donde hay Nacidos De nuevo Nuevas Criaturas Hombres Y mujeres Sacados De las tinieblas Y traídos A la luz Admirable De Dios Estás En un lugar Donde ya no son Gentes comunes Y naturales Donde son Hijos De Dios Nacidos De lo alto Nuevas Criaturas Donde Dios Puede manifestarse A través De ellos Que tremendo No quiero Que estén En ignorancia De los dones Espirituales En otras palabras Dice No quiero Que hagan Otra religión Más Del cristianismo Esta no es Otra religión Más Dice Hay abundantes Dones Entre ustedes Hay poder De Dios Hay manifestación De Dios Entre ustedes Dicen No hagan De la iglesia Cristiana Otra religión Más A donde vas A la iglesia A que Porque hoy me toca Hoy es viernes No hermano A donde vas A la iglesia Porque Porque hoy no voy A lavar Dice la mujer Ya la ve Que tiene que ver La ropa sucia Con las cosas De Dios Que tienes Que hacer Porque vas A la iglesia Voy a la iglesia Hoy Porque me duele El corazón Si no voy Dios me va A castigar Que tiene que ver Eso Tu vas A la iglesia Porque sientes Acá dentro Algo Que te salta En el corazón Tu sientes El deseo De ir Alabar Y glorificar El nombre Del Señor Pero no vas A otra iglesia Más Que tremendo O sea que algo Puede suceder Contigo Hoy Algo puede suceder Conmigo Hoy Y ya conmigo Ya está sucediendo Porque Porque yo vengo A hacer mi trabajo Vengo a ponerme En las manos Del Señor Miren hermanos Queridos Preciosos Hace 24 años Estoy gritando Y créanme Que todavía Me tiemblan Las piernas Antes de empezar A predicarles La palabra Y sabes Por qué Porque me da miedo El que vaya A decir algo Que no te edifique Tu alma Porque me da miedo Que vaya a decir Una necedad Que solamente Te destruye Y te Y te estropea Tu vida cristiana Me da miedo Porque este asunto Es de Dios Por eso Mi hermano Dice Pablo Hermanos No quiero Que estén En ignorancia De los dones Espirituales Porque si están En ignorancia De los dones Espirituales Están en otra Religión más Cayeron A otra Religión más Que tremendo Llegar a una Cárcel Donde le digan Y cuidado Y vaya A llorar Aquí Y cuidado Y vaya A gemir Y cuidado Y cuidado Y que Pues que no Estamos leyendo La palabra Del Señor Que no estamos Hablando De un Dios Vivo Y verdadero Algo puede Suceder En cualquier Momento Algo puede Suceder En cualquier Momento Algo puede Suceder En cualquier Momento Algo puede Algo puede Suceder En cualquier Momento Aleluya Gloria a Dios No se olvide De eso Primera de Corintios Capítulo 12 No quiero Hermanos Les habla Los hermanos Cuantos hermanos Hay aquí Cuantos hermanos Hay aquí Dice Pablo No quiero No quiero No quiero hermanos Que estén En ignorancia Acerca de los dones Espirituales Dice si los tienen Entre ustedes No los estén Ignorando Están entre ustedes Hermanos Fui a la iglesia Hoy Y regresé Creo que regresé Peor que como fui Hoy Dios mío Por favor Como Es que Ignoraste Los dones Espirituales Si aquí Está el Señor Entre nosotros Como Una luz De muchos Colores Te da lo que Necesitas A cada uno Está irradiando Bendición El Señor Como es que Vamos a salir Sin la bendición Como Aquí está el Señor Algo tiene que suceder En esta noche Gloria a Dios No quiero hermanos Que estén Ignorando Los dones Espirituales Ahí está Dios Algo puede hacer Con usted Algo grande Y dice Pablo En el versículo 31 Y busquen Los dones Más grandes Hermano Y como busca Los dones Más grandes Humillese más Quebrantese más Para que el Señor Diga Este me sirve Más acá Porque no es Engreído No es Vanidoso Este lo voy A poner acá En lo poco Mere Es fiel En lo mucho Te pondré Ven para acá Que tremendo Busquen los dones Más grandes Que precioso Venga conmigo Que lindo es el Señor Vamos a primera de Corintios Capítulo 1 Y vamos a leer Del versículo 4 En adelante Los Corintios Tenían Muchos dones Gloria a Dios Vea lo que dice aquí Acuérdese lo que Pablo Les dijo Hermanos No quiero que sean Ignorantes De los dones Espirituales Búsquense los mejores Vea lo que dice aquí Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 4 Gracias doy a mi Dios Siempre por vosotros Por la gracia de Dios Que os fue dada En Cristo Jesús Porque en todas las cosas Fuisteis enriquecidos en el Que tremendo Gracias doy a Dios Por Cristo Jesús Por la gracia que se les fue dada En Cristo Jesús Que dice Porque en el En quien En Cristo Donde esta Cristo hermanos Donde esta Cristo Acá esta adentro Mire aquí esta Aquí lo tengo prisionero Aquí lo tengo Yo no se usted Pero el aquí mora Mire Aquí vive Y mi renta paga Aquí mora el Señor Dice Fuisteis Fuisteis enriquecidos Con toda gracia En Cristo O sea que desde el momento Que Cristo hizo entrada A ti Desde ese momento Tienes toda la capacidad Tienes todo lo que necesitas Para tener experiencias Para tener experiencias maravillosas En el Señor Cristo en nosotros La esperanza de gloria Dijo Pablo Cristo en nosotros La esperanza de gloria Una vez más En toda palabra En toda palabra En toda ciencia Usted puede decir Hermano Yo soy muy ignorante Todos somos bien ignorantes Bien ignorantes Pero Cristo en nosotros Dice Pablo Él es nuestra sabiduría Él es nuestra sabiduría Él es nuestro poder ¿Qué dice en el versículo siguiente? Así como que Así como el testimonio Acerca de Cristo ¿Qué más dice? Ha sido confirmado En vosotros Oiga De tal manera Que nada Os falta En ningún don Ahí deténgase Nada les falta En ningún don ¿Pero por qué? Porque Cristo está en ti Él es el que reparte Los dones Por Cristo Nosotros Tenemos esa comunión Con Dios Cristo está en nosotros Cristo está en nosotros No nos falta Ningún don Está Cristo Entre nosotros Aquí Entonces aquí Están los dones Está Cristo En nuestra vida Ahí están los dones Nada les falta Tenían todos los dones Como lo tenemos nosotros En otras palabras Tenían toda la libertad De que Dios los usara Así como usó A los siervos Más tremendos En el Antiguo Y en el Nuevo Testamento Así está el Señor Ahora aquí Dios puede hacer contigo Hermano Hermana Quien quiera Que seas Sea que tengas Diez años Porque alguien puede decir Seguramente que Porque tengo un año A mí no me puede usar El Señor ¿Qué? No hermano Puede ser que haya Quien tenga Veinte años Y no se deje usar Y no se deje usar Y no se deje usar Por el Señor Y haya una persona Que apenas está Comenzando Y abre su corazón Yo he conocido A tantos hermanitos Y hermanitas Recién convertidos ¿Y cómo los usa el Señor? ¿Qué espíritu tienen Para buscar de Dios? Para llevar el mensaje Para trabajar Para Él Y sin embargo En ocasiones Hay quienes Tienen tantos años Y ya se les encimó Otra religión Y Pablo dice Hermanos Esta no es Otra religión Hermanos No ignoren Los dones espirituales Cristo está en ustedes Él es el que tiene Los dones Nada más Deje que fluyan Los dones Deje que el Señor Se sirva de usted Deje que el Señor Trabaje en su vida Déjese Ríndase en Él Para que el Señor Pueda hacer Algo especial en usted Y dígale Señor Aquí estoy Para lo que quieras Ríndase al Señor Estamos entendiendo Miren hermanos Vengan aquí A la primera de Corintios Capítulo 11 Y vean lo que Estaban haciendo Los hermanos Con los dones Primera de Corintios Capítulo 11 Que tremendo Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 17 En adelante Dice así Pero al anunciaros Esto que sigue No os alabo Porque no os congregáis Para lo mejor Sino Para lo peor Que tremendo Por eso les decía Están ignorando Los dones Espirituales Pero el diablo Pero el diablo Los está usando Dice No los voy a alabar Porque se congregan No para lo mejor No para lo que glorifica Dios Sino se congregan Para lo peor ¿Por qué? Porque se estaban Peleando unos con otros Estaban criticando Que tremendo Dijo el apóstol Pablo Están ignorando Los dones Espirituales Que están Entre ustedes En Cristo Cristo está en ustedes Ahí están Los dones Espirituales No los ignoren Porque en lugar De dejar Que los dones Espirituales Se muevan Están dejando Que el diablo Los mueva Como muñecos Dice No se reúnen Para lo mejor Sino Para lo peor ¿A qué me reuniría Yo hoy? ¿Qué piensa usted? ¿A qué cree Que yo vendría acá? A ver ¿A quién le pongo Tropiezo por ahí? No hermano ¿Sabes a qué vengo? A ver ¿Quién se puede edificar? A ver ¿Quién puede Salir animado? A ver ¿Quién puede Salir bendecido? Yo físicamente Me hubiera quedado En mi casa Pero cuando He podido Al menos Venir Yo vengo Con un propósito ¿Y qué tal Si mi hermanita Se fortalece Espiritualmente? ¿Qué tal Si le dan deseos De servirle al Señor Otra semanita más? ¿Y qué tal Si una persona Nueva por ahí Se entrega al Señor? Dijo el apóstol Pablo A los corintios No los No los alabo Porque no se congregan No se reúnen Como iglesia Para lo mejor Si no para lo peor Que triste En otras palabras Se reúnen Son miembros Del cuerpo De Cristo Son instrumentos Que deberían ser usados Por Dios Algo Algo puede hacer Hacer Dios Con cada uno De nosotros Algo puede hacer Dios Con cada uno De nosotros Alguna cosa Tiene que hacer Porque somos Miembros A Dios No le sobra Ni le falta Ninguno Cada uno Estamos en su lugar Si no No nos hubiera Llamado el Señor Yo creo Que los que no están Es porque Dios No les ha llamado Y los que estamos Es porque nos llamó El Señor Y porque algo Tenemos que hacer En el cuerpo Del Señor Cada uno De nosotros Imagínense Que dice el apóstol Pablo A la iglesia En Corinto No los alabo Por lo que están Haciendo Dice Porque no se reúnen Para lo mejor Sino para lo peor Que tremendo Se reúnen Para hacerse daño Se reúnen Para avergonzarse Uno al otro Se reúnen Para dividir La iglesia Porque dice la Biblia Que estaban Divididos Los corintios Por eso Cuando uno Conoce las cosas De Dios Cuando la persona Conoce lo espiritual Que triste Ver cuando los hermanos Se andan Dividiendo Que triste Es ver Cuando los hermanos Aún Encuentran a uno De los líderes Y le dicen Hermano Usted debería De estar en lugar De esta persona Usted debería De ser nuestro líder Miren nada más Miren nada más Como lo está usando El diablo Eso es lo que dice El apóstol Pablo Están ignorando Los dones Que están allá A su alcance Y están dejando Al diablo Que les use Dice Dice no los Alabo Porque no se reúnen Para lo mejor Para que Podríamos reunirnos Nosotros Para lo mejor Aquí Para desearnos Bendiciones Para animarnos Para fortalecernos Hoy venía esta mujer Y me decía Hermano Estoy enfermita Pues vengase Acá dentro de mí Decía yo Pues yo también Necesito que ore por mí Pero vengase Vamos a orar Pues a poco Está más enfermita Que yo Y me dice La preciosa Dice Hermano Yo estoy solita Y le digo Hija Yo también ¿Verdad? Por ahí Me despierto En la madrugada Y digo A poco por ahí Me quedo Y yo también ¿Ven? Pero vamos A orar por ella No importa Que es lo que usted Va a hacer Está como la mamá Que está dándole pecho A la criatura Y la mamá Se está muriendo Ahí se queda Con la criatura Pegada al pecho Aunque muera Esa noche Pero lo más importante Es que la criatura Coma Mi hermano Mi hermana Estamos aquí En esta noche Con un propósito Bueno De parte de Dios Aunque sea Nuestra última noche Aunque sea Nuestra última noche Oiga bien Yo no sé Cuántos mensajes He predicado Son miles Y miles En esos pocos años Que tengo De servirle al Señor Pero en esas Miles Y miles De veces Que he ido A predicar La palabra De Dios Dios lo sabe Y si no Que me caiga Un rayo En seco aquí Dios lo sabe Que nunca He ido a la iglesia Por competirles A los ministros O porque me dijeron Que hay Por ahí Un levantamiento Entre los hermanos Y hay que ir A tirar indirectas Dios lo sabe Que las veces Que he venido Han sido Con el propósito De poder Servirle De instrumento Al Señor Para que alguien Se edifique Para que alguien Se anime Para que alguien Se motive Para que alguien Se alimente Que preciosos Es que nos congregamos Todos para lo mejor Como dijo El apóstol Pablo Dice No quiero Que ignoren Los dones Espirituales Hay dones Espirituales Entre nosotros Jovencitas Preciosas Ustedes están Acá Para lo mejor Oiganme bien Hay multitudes De jovencitas En estos momentos En las drogas En la prostitución Embarazadas A la edad Que están ustedes Y Dios Les tiene acá Dios les tiene acá Es difícil Cuando uno es joven Escuchar la voz De Dios Y escuchar A los padres Es difícil Pero un día Se van a acordar Si se mantienen Buscando de Dios Un día Se van a acordar Y van a decir Si no hubiera sido Porque me acercaron A una en contra De mi voluntad A ese lugar Donde se predicaba La palabra de Dios Yo hubiera sido Como el resto De la gente Pero aquí estamos En esta noche Glorificando El nombre Del Señor No reuniéndonos Para lo peor Reuniéndonos Para lo mejor Reuniéndonos Para alabar Y glorificar El nombre Del Señor Que precioso Mira lo que dice Primera de Corintios Capítulo Once Versículo Diecisiete Pero al anunciaros Esto que sigue No os alabo Porque no os congregáis Para lo mejor Sino Para lo peor Pues en primer lugar Cuando os reunís Como iglesia Oigo que hay Entre vosotros Divisiones Y En parte Lo creo Que tremendo No se reúnen Para lo mejor Que es lo mejor Unirnos No dividirnos Que es lo mejor Ayudarnos No estorbarnos Que es lo mejor Para el cuerpo Si te duele el hombro Que es lo que hace esta mano Le soba Y le soba Y le soba Aún por la calle Va sobando Y sobando En la noche Estás acostadito Y sobando Y sobando Que linda la mano Con el hombro Que linda esta mano Con el pie Cuando se lastima Te inclinas Te sientas Ahí en la banqueta O en una piedra O en el pasto Y ahí está sobando La pierna Que linda Esa mano Que linda es el hombre O la mujer Que cuando vea A su hermano Le soba Lo acaricia Que linda Que pudiéramos tener Ese sentir De parte de Dios Dijo el apóstol Pablo Cuando se reunís Es para lo peor Se reúnen Dice Pero se reúnen Para causar divisiones Y cuando se causan divisiones No se está siendo usado Por el Espíritu de Dios Versículo 18 Pues en primer lugar Cuando os reunís Como iglesia Oigo que hay entre vosotros Divisiones Y en parte lo creo Verso 20 Cuando pues Os reunís vosotros Esto no es A comer la cena Del Señor Que tremendo Esto no es A comer la cena Del Señor Esto no es A participar De lo que Dios da Sino a participar De lo que uno Se deja influenciar Por el otro Por el enemigo Por el diablo Ven conmigo Al capítulo 13 Versículo 1 Ahí mismo En primera de Corintios Capítulo 13 Versículo 1 Sabias tú Que podemos tener Todos los dones Espirituales Y no ser espirituales Podemos tener Todos los dones Y no practicar La vida cristiana Hace unos días Hablábamos Del corazón generoso Del buen corazón La persona La persona De sentimientos Nobles La persona Que le duele Todo La persona Que quiere hacer El bien Vean lo que dice Aquí la palabra Del Señor El apóstol Pablo Escribiéndole todavía A la iglesia En Corinto Versículo 1 Capítulo 13 Si yo hablase En lenguas Humanas Y angélicas Y no Tengo amor Vengo a ser Como metal Que resuena O símbolo Que retiñe En otras palabras Puedo tener El don de la profecía Pero eso no me hace espiritual Lo que me hace espiritual Es lo que yo esté viviendo Como dijo el Señor Y ya le voy a traer un tema Sobre eso El árbol Por su fruto Se conoce Dijo Vienen muchos a ustedes Vestidos Como ovejas Pero son lobos Y dice Quieren conocerlos No es por como prediquen No es por las señales que hagan Es por su vida Como viven Como tratan Como se portan con los demás Entonces uno puede tener Un don O sea puede Dios lo puede estar usando Y la persona puede no estar viviendo Como Dios manda Si me está entendiendo O sea Dios puede estar trabajando Con aquella persona Y la persona puede estar viviendo Una vida desordenada Puede estar maltratando a la gente Puede hacer otras cosas Cuando Dios está trabajando Pablo les dice ¿Saben qué? Si yo hablara en lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor O sea no procede aquello De un buen fundamento De un corazón Completamente transformado De un corazón Tocado por el Señor De nada sirve ¿De qué sirve? Que vaya De aún orando Y que sanen los enfermos Porque pueden sanar los enfermos Pero ¿y cómo estás viviendo? De nada sirve Aunque hablase en lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor De nada sirve Luego dice Si diera mi cuerpo Para ser quemado Si diera todos mis bienes A los pobres Y no tengo amor Y no tengo amor Nada soy Que tremendo Puede uno tener Todos los dones espirituales Ahí Y no echar mano De ellos Y no dejar que Dios Nos transforme Que Dios nos cambie Y que Dios Haga de nosotros Nuevas criaturas Ahí están los dones Hermanos ¿Dónde está Cristo? Una vez más Está en tu corazón Está en mi corazón Ahí están Todas las capacidades Con razón El Señor Jesús dijo Yo soy la planta De la uva Yo soy la vid La planta De la uva Ustedes son las ramas Pero sin mí Sin el tronco Nada pueden hacer La rama de la uva No puede dar un racimo De uvas Si no le corre La savia Del tronco En otras palabras Es Dios A través de nosotros Obrando Los frutos del Espíritu Son los que produce El mismo árbol El mismo Señor Por eso mi hermano Mi hermana Nosotros Usted y yo Podemos dar fruto Pero no somos nosotros Es el Señor A través de nosotros Aquí está el Señor Entre nosotros Estamos injertados Al nuevo olivo Dice la Escritura Estamos injertados A la vid Que produce uvas Ahora nada más Es permitir Que esa savia Del Señor Fluya a través De nosotros Es darle lugar Al Señor Para que el trabaje A través de nosotros Yo creo que usted y yo Podemos permitirle Al Señor Que haga algo A través de nosotros A través de nosotros